Es un recuerdo de amor, mujer, como un aroma sutil de flor. Es como estrella fugaz de ilusión de mi deshojada pasión. Cuando recuerdo tu voz de amor, al fin se fue para no. Siento en el alma un temblor de dolor, ansias de ponerme a llorar. Esa voz es mi vida y mi ser. Por eso, mujer, recordarte es tenerte otra vez. Cuando recuerdo tu voz de amor. Al fin se fue para no tornar. Siento en el alma un temblor de dolor. Ansias de ponerme a llorar.